Bueno, pues aquí estoy, he venido de Promo Madrid para promocionar el nuevo trabajo de la banda y la verdad es que con este solecito hoy, así está muy bien. Yo viví en Madrid, viví 8 años, me fui a Barcelona hace 4, así que me siento muy a gusto de volver a Madrid. Oye, pues ya que estás promocionando el disco, te voy a hacer unas preguntas. Por supuesto, venga. Porque tú viniste con micrófono y todo. Sí, sí, incorporado. Oye, Amando, ¿te han dicho que tienes una voz parecida a la de Lemmy? Yo es que cuando me dicen esas cosas, es que te va a daros un beso. Estoy encantado, porque vos pararme con Dios siempre es una cosa y para mi Lemmy es lo más parecido con Dios de BroganRoll, ¿no? No, no, es que, hombre, mira, yo, si desde luego me compararas a Gustavo antes me moquearía mucho. Pero bueno, desde luego, a Lemmy, primero ya quisiera tener yo un 5% del talento de Dios, ¿no? Pero como me encanta. Lo que ocurre es que te aseguro que es que en mi voz no hay nada. Seguramente nos la hemos cuidado, pero a lo mejor también bastante igual. A mí me ha costado muchos años y mucho dinero de whisky y tabaco. Tener esa voz no es nada fácil. Y bueno, pero la verdad es que, bueno, me resulta muy agradable, evidentemente. Pero también me da un poco de rubor, ¿eh? Porque es una comparación muy alta. Oye, pero teníamos que haber empezado al principio. Aquí está Armando, quien también es conocido como R. Stinking, de Rumpelstinking, que como dice ha venido a promocionar su disco, su grupo y su disco, y Tony González de Made in Metal. Bien. Entonces, Armando, ya que estás aquí, vamos, te quería preguntar. Tú eres un hombre que tiene carretera. ¿Ya con Rumpelstinking vas a ser ya la banda definitiva o en algún momento vas a retomar algún proyecto que dejaste en el pasado, tienes pensado hacer algo más en el futuro? Pero proyectos anteriores no. O sea, proyectos para atrás nunca. Todo lo que sea de momento, claro, no, no, eso nunca pude decir de este Aguaro Bevere, pero de nuevo Rumpelstinking es ahora el proyecto en el que creo con mis compañeros y que ahora me llena, a mí me llena absolutamente. Pero desde luego para atrás no tengo ninguna intención de volver a ningún proyecto anterior, ni me siento igual. Creo que vamos cambiando todas las personas y ahora mismo es el producto de una evolución de esta banda, ¿no? Y como la propia vida, los anteriores proyectos pertenecían a otro tiempo. Oye, yo desde que te escuché te dije, que fue lo primero que te dije, ¿no? Que tu voz se parecía mucho a la LMI. Pero ahora te toca a ti, a ver yo, ¿a qué se parece mi voz y mi acento? A ver, a ver, el acento, el acento es canario, ¿me equivoco? Ah, el sur todavía. Va a ser sur todavía. ¿Cuba? Sí, pero yo. Ah, es que los cubanos y los canarios tenéis muchas, muchas, muchas cosas en común, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Como yo ser cubano es que te voy a hacer esta pregunta, ¿no? Yo estuve leyendo acerca de tu banda que era un grupo de rock combativo. Pero por ejemplo, cuando en Cuba se dice rock combativo, es ese rock de viva la revolución, viva la patria, pero aquí rock combativo es otra cosa. Porque yo no te siento a ti diciendo viva la patria ni nada de eso. Estoy seguro que no. Dime, dime, ¿cómo tú explicarías a los que no entienden ese concepto qué es, cuál es el concepto para tu banda de rock combativo? Mira, partiendo de la idiosincrasia de nuestro país, aquí el concepto patria está francamente muy complicado por una cuestión histórica y porque realmente aquí no sentimos mucho ese tema porque hay una construcción de un país de forma, es una mala construcción de un país desde el principio. Oye, te estábamos hablando de las letras de las canciones. Sin embargo, hay una frase en una de tus canciones y casualmente parece que es una frase que a todo el mundo le ha gustado porque he leído críticas del disco, que es esa que dice que mis palabras y mis cojones son mi mayor posición. Mira, yo siempre he pensado que el hombre se debe a su palabra, ¿no? Que tú tienes que dar, si tú das tu palabra, es tu palabra. Lo único que tú tienes en un momento dado es tu palabra. Por ejemplo, si ahora tú te fueras, vamos a poner que tú fueras un refugiado sirio y tú llegas a Grecia, lo único que tú tienes es tu palabra. A ver, el tema de los cojones no lo quiero llevar como algo de machito, de decir, mira, ya han salido los órganos genitales masculinos, ¿no? Es un, primero es un guiño a una película, ¿vale? Scarface, en la cual Al Pacino dice una frase bastante parecida, la exacta, y con lo cual los cojones diría, yo y mi palabra es mi palabra, es lo único que tengo yo y mi palabra, con lo cual esa es la mayor posesión que tengo, dado que no tengo otras posesiones. Y creo que, y creo que, que como tú bien has dicho, es una frase, bueno, yo por lo menos la utilizo internamente mucho para mí, mi palabra es un contrato. Óyeme, del lado de los malditos, eh, tiene una frase que dice que tú siempre estás del lado maldito. ¡SIEMPRE DEL LADO MALDITO! ¿Cómo es la cosa? ¿La vida te ha llevado muy mal? No, lo que pasa es que, claro, yo he nacido donde he nacido y estoy donde estoy. El lado de los benditos, en este momento, pues los tenemos cada día en las noticias, y yo de bendito tengo muy poco. Así que, sí, prefiero estar al lado de los malditos, que además somos la mayoría. Y encima, el día que nos demos cuenta de la gran mayoría que somos, posiblemente, cambiemos la vida y que no sean unos pocos los que nos joden a muchísimos. Yo te quería preguntar, porque también de esa canción hiciste un videoclip. Y el videoclip era una parte donde están como en la obera del grupo. ¿A quién se le ocurrió esa parte? ¿Con unos capirotes? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¡El caos de la insurrección! ¿La inquisición tocó bien? Sí, sí, sí. Y además, es que estamos viviendo una nueva inquisición, absolutamente, con un retroceso de la libertad de expresión tremendo, y yo estoy convencido que si pudieran tratarlos de la misma manera que trataban en aquel tiempo, la gente que no pensaba como ellos y no seguía sus credos, pasaría que guardar las formas europeas y democráticas. Pero estoy seguro que en su interior les encantaría ponernos en un paredón y ridiculizarlos, porque a veces no lo pueden hacer, evidentemente. Y entonces, realmente nos documentamos mucho sobre cómo lo pasaba aquella pobre gente, ¿no? Y queríamos que era muy actual, hay una nueva inquisición y nosotros somos los malditos, nosotros no, somos millones. Millones, ¿no? El video lo hiciste antes de sacar el disco, ¿no? ¿O estaba el disco grabado? Estaba el disco grabado y una vez grabado el disco, claro, ya lo teníamos que tener masterizado y todo, nos reunimos con Dani Moreno de Chaparra Entertainment, un tío genial, un director de videos alucinante, y además fue genial porque tal y como, tal y como nos sentamos en 15 minutos, teníamos el videoclip, absolutamente. Fue una prime storming súper salvaje y no teníamos cantidad de claro. Tengo que decir que el video tiene muchísimos mensajes ocultos, ¿vale? Pero no tienes mi opinión, no tienes mi opinión. Oye, te iba a comentar, mira, fuera del... ya lo estoy viendo por la forma en que tú me respondes, pero de todas maneras, en el arco que tenía pensado preguntarte. Fuera del aspecto musical, tú o la banda, ¿estás relacionada con letras como la de Blanco Fácil o el Valle de la Vecuencia? Sí, claro, mira, yo cuando vivía aquí en Madrid, iba a la sierra, a mí me parecía, a mí me dolía, además de verdad, ese monumento faraónico, el Valle de los Caídos, y su enorme cruz de vergüenza, con esa sombra terrible sobre los pecados de Madrid, es como una losa, una ciudad que por cierto lo pasó enormemente mal en una guerra que nunca tendría que haber ocurrido. Fue un asedio terrible, ¿no? Y ahí, curiosamente, en otros puntos de la península, a Madrid se le considera lo mejor el centro de aquel poder no fascista. Nada más lejos, Madrid resistente, es absolutamente digno, solamente a veces hay que leer un poquito, yo sé modestamente, pero eso nos dejaría claras muchas cosas. Además, el Valle de los Caídos es el único monumento fascista en pie de Europa, a mí me parece una vergüenza habiendo tenido gobiernos socialistas en este país, o sea, vamos, que no me creo nada, pero que además el faraón se montó su bien y ahí sigue, con vergüenza de... Oye, tú que me hables del Valle de los Caídos mientras está sonando la sirena, a mí me ha dado un poco... Bueno, yo, hombre, mientras no resuciten, sus hijos y nietos sí que estarán, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sencillamente, al menos si se hubiera tenido el detalle, ¿no?, de haber puesto allá el detalle a todos los caídos en una guerra que nunca debió ocurrir, etc. Oye, ¿y cómo te decidiste acercarte al piano para la canción Puto Amo?, que Puto Amo es algo que da un giro total al disco. Sí, cuéntalo. Puto Amo, primero, casi siempre lo que utilizamos es esa palabra de alguna manera positiva, es el Puto Amo, esto. Entonces, yo lo giré, ¿no? Primero, llevamos tocando el piano muchos años y queríamos romper toda la contundencia que hay en el disco. Nos gusta mucho que, como te decía antes, que las cosas que no sean la... que el trabajo discográfico y musical no sea rutinario, o sea, en cualquier momento hacer cualquier cosa que nos apetezca, entre otras cosas porque nos tiene que apetecer a nosotros. Y cerrar el disco con una... funciona piano pelado, con la voz, pero claro, podríamos pensar, mira, una baladita, hombre, el texto no tiene nada de balada. No, una baladita, no, una baladita. Casi, casi, que es una canción fúnebre, vaya. Es una canción fúnebre, además la escribí el día de la muerte del Puto Amo desde el punto de vista detectivo, de José Emilio Botín, me salió en 15 minutos, o sea, una dedicatoria absoluta. Es cierto que lo tendrían que haber enterrado con una mano afuera, ¿no? Pero, pero bueno, espero que se encuentre donde haya ido todo lo que sembró aquí. Oye, ahora que te veo que estás un poco ácido, te quiero volver a preguntar algo que tú, por si acaso, ¿no? Por si acaso, oye, ¿es verdad que tú no regalas fácilmente tu amistad? No, no, no. Hombre, como te decía antes, no es que no regales mi amistad, es que me llevan muchas puñaladas, pero en el fondo soy tonto, no soy vengativo. A veces me gustaría ser un poco más hijo puta, pero no me sale. No sale, no sale. Entonces, ahí cree también un poquito un personaje, ¿no? Más vengativo. Pero como cuando dice, si un día Judas vuelve a la ciudad, tengo una broma aguardada, o sea, devolvérsela, a mí no me sale. A mí, más de una vez, me he pensado en devolver, pero, francamente, al final no creo, no me vale la pena, ¿no? Lo único que sí, que no soy tonto, era, no. Yo, como digo, soy pacífico, pero no soy pacifista. O sea, yo siempre pido en una ocio que mosqueo mucho. O sea, pero mucho, pero mucho. Y la devuelvo, ¿eh? La devuelvo, ¿eh? Nunca me cebaría, nunca agrediría. Yo siempre tengo que defenderse la autodefensa, como debe serlo. Nunca ejercer la violencia, porque la defensa nunca es violencia. Oye, ya presentaron el disco en varios lugares. Ahora, de cara a verano, tiene una nueva plan de promoción, nueva gira, nuevo concierto, ¿no puede adelantar la cultura? Sí, pero presentamos el disco 5 de marzo en Barcelona, pero se nos puso malo la batería. Y entonces, además, un problema muscular, hemos estado cuatro, o sea, tuvimos que desmontar toda la gira, prácticamente. Y la reiniciamos ahora a finales de julio. Nada, volver a construir el... Nuestro manager, actualmente, se le volverá a construir el rompecabezas de los conciertos, ¿no? Tuvimos que tirar abajo muchísimos conciertos. Pero, por supuesto, la salud de nuestro compañero era lo primero. Y no contempló para nada sustituir a nuestro compañero batería, porque esto no es una banda. Somos una banda de tres. Somos amigos y es el espíritu de Rumpelstinken. No caben mercenarios. Sí, sí, eso lo he visto yo muy bien, que ustedes son una banda de tres, que ahí no hay la sensación por el dinero, sino la sensación por la dimensión y tocar. Si hay dinero, mejor, ¿no? Hombre, más que nada tenemos la manía de pagar la luz, el agua, una manía que... Una manía que sabe, pero... Bueno, la música está complicada, evidentemente, está muy difícil. Pero bueno, desde luego, si fuera por el dinero, te aseguro que no es para estar en este momento en la música. ¿Cómo fue que dieron con Mauricio Tonelli para producir el disco? De otros proyectos anteriores, yo lo conocí hace muchos años. Yo ya había grabado con él anteriormente cinco discos en otra línea musical, etc. Entonces, lo fui a ver, además, me dije, mira, lo que vas a escuchar no tiene nada que ver con lo que hacía antes, etc. Y me dijo, bueno, bueno, déjame escuchar. Es un estudio de muy alta gama, vale, es un coste. Y lo curioso fue que cuando volví a hablar con él, ¿has escuchado lo que me ha costado mucho? Tío, lo quiero hacer, lo quiero producir. Pero es que nosotros no podemos decir que te he hablado de dinero. No, no. He dicho que no quiero producir. Oye, en lo que hemos estado aquí en Plaza España, ha pasado la sirena, ahora está pasando un helicóptero. ¿Estamos en estado de sitio? En estado de sitio, absolutamente. ¿No? Además, se acerca una Eurocopa y unas elecciones. Es curioso otra vez. ¿Por qué elecciones? ¿Por qué será? Ajá, pero fíjate, tenemos que estar contentos porque esta Eurocopa ha sido, vamos a decir, antes de las elecciones. Eso sí. Si hubiera ganado algún partido cualquiera en las elecciones anteriores, ahora la Eurocopa era el sábado y ya el lunes seguro que venían medidas para cerrar las mayoritades, más dinero a gastar y todo. Casi siempre es curioso. Yo muchas veces me lo he preguntado porque siempre coincidían con que las elecciones lo grandes. Pero bueno, el tema del despiste al pueblo lo tienen muy bien aprendido. Desde luego, su falta de demolición, hay que considerar que ha sido la demolición de la cultura durante años, ha hecho un muy buen trabajo. Pero nosotros le vamos a dar la vuelta y vamos a demoler todo lo que ellos han construido. Pero vale. Oye, Ángel, ¿hay algo más que tú quieras decir en la entrevista, en esta entrevista? Bueno, yo creo que ahora mismo no se me ocurre. Podríamos estar horas a quien nos gusta mucho dialogar, hablar. Pero bueno, cualquier otra cosa que nos quieras preguntar, no tengáis ningún problema en hacerlo a través de las redes sociales, rumpelsticking.com o en Facebook. Y además nos gusta interactuar con nuestros amigos, con nuestros seguidores y nos contestamos cuanto a la tranquilidad del mundo. Oye, y ahora que me dices lo de rumpelsticking.com, ¿cómo fue que se te ocurrió eso, chico? ¿Por qué? ¿El cuento de cosas que se te van a encontrar? Claro, por los hermanos Grimm, ¿sabes? Yo creo que rumpelsticking era un poco de puta, ¿no? Sí, hombre, nosotros lo que... en este caso es cabroncete, ¿no? Pero no cabroncete para nosotros, cabroncete en cualquier caso lo será para a los que van dirigidos nuestros dardos, ¿no? Pero sí, además es un estado de ánimo rumpelsticking, nosotros le dimos un poquito una vuelta más y entonces si tú ves las noticias o estás mirando el televiario, las noticias en la tele, vas, te miras al espejo y verás a rumpelsticking. Todos tenemos un rumpelsticking que dentro. Sí, sí, sí. Yo no he encontrado el mío, pero mira, a lo mejor ahora me pongo a buscarlo, ahora me pongo... Es que él algo mucho mirante al espejo. Oye, mira, él ha sido un placer convencer. Ha sido un placer, ha sido. Bien, entonces nada, con esto te esperamos. Muchísimas gracias. Por cierto, me encanta tu país, yo te lo digo, y no es una cosa que yo, que te diga por qué dar, pero ahora es que me encanta, me encanta y me encantaría. Tengo mucha... siempre le ha tenido mucha debilidad, me encanta. Bueno, mía, a mí me encanta el tuyo, así que nada, así que vamos a... con esto. Ya sabes, Toni González de Made in Metal y Ángel de Rumpelsticking. Ok, bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Chao. Chao.